Mira, 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 si quieres aumentar tu poder de anomalías y tu armadura en cuestión de segundos y todo durante el combate, pero ojo, también destrozando a grandes grupos de enemigos pues has dado con el vídeo correcto compañero pero no te preocupes porque las palabras se las lleva el viento y en esta ocasión te voy a traer una pequeña introducción antes que nada ¡Adentro vídeo! ¡Adentro vídeo! ¡Adentro vídeo! ¡Adentro vídeo! ¡Adentro vídeo! ¡Adentro vídeo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Ciertos nodos de la rama. Ya que estamos. Vamos a aprovechar. Vamos a adelantarnos un poquito al orden específico a la hora de utilizar las habilidades. Y luego cuando veáis la rama lo vais a entender todo muchísimo mejor. Lo primero antes que nada hay que utilizar cazar la presa. De esa forma nos vamos a posicionar a la espalda del enemigo. Vamos a potenciar mucho el poder de anomalía. Vamos a lanzar nuestro cuchillo gladiador. Con eso lo que vamos a hacer realmente es potenciar de nuevo nuestro poder de anomalía. Aparte de dañar. Lo siguiente que haremos es golpear cuerpo a cuerpo ya que este golpe cuerpo a cuerpo el nodo que nos va a potenciar va a tener un poquito menos de tiempo por eso hay que hacerlo en este lugar y continuamos con la hoja temporal en esta ocasión como el poder de anomalía ha aumentado muchísimo gracias al orden que hemos realizado la hoja temporal será mucho más eficaz incluso causando más de un millón a varios enemigos a la vez. Y para rematar no creáis que aquí ha acabado la cosa vamos a utilizar la recarga de las armas que ya veréis que modificadores vamos a utilizar pero bueno ya con lo que he dicho seguramente tendremos. Una vez que hemos terminado este orden volvemos a realizarlo de la misma forma una y otra vez y este sería realmente el orden correcto a la hora de potenciar nuestro poder de anomalía y el daño que vamos a realizar como rama de clase vamos a utilizar justamente la de abajo cegador y en este caso vamos a aumentar nuestro poder de anomalía también la penetración de resistencia que es muy importante también para este bull y aquí tenemos un nodo que nos va a ayudar para el cuerpo a cuerpo guadaña de anomalía al activar la habilidad cuerpo a cuerpo de tu clase aumenta el poder de anomalía un 30% durante 5 segundos vamos a reducir también el tiempo de recarga de las habilidades tenemos por aquí contra defensa indica que al activar pues en este caso el cuchillo lo que vamos a hacer que vamos aumentar el poder de anomalía un 50% durante 10 segundos por eso es importante que hagamos primero lo que es el cuchillo antes que el golpe cuerpo a cuerpo ya que va a tardar menos el golpe cuerpo a cuerpo aquí tenemos cronología de escudo de combate y esto al utilizar cazar la presa va a aumentar otro 50% el poder de anomalía durante 10 segundos otra reducción como estoy comprobando y aquí tenemos aceleración anómala donde de nuevo aumentamos el 50% de poder de anomalía pues utilizando la hoja en este caso también tenemos un salto contundente y en este caso cuando utilizamos por ejemplo cazar la presa lo que hace es que aumenta la penetración de resistencia un 25% durante 10 segundos lo cual nos vendrá muy bien para las habilidades bátago del vacío donde aumentaremos la penetración de resistencia aquí tenemos preparación blindada que nos vendrá muy bien ya que vamos a combatir cuerpo a cuerpo prácticamente es decir combate cercano por lo que nos estará aumentando muchísimo nuestro escudo y mutación ejecutora por cada enemigo a corta distancia el poder de anomalía aumenta un 10% y como nosotros vamos a estar en combate cercano prácticamente todo el tiempo pues esto va a hacer que aumente un 10% nuestro poder de anomalía esta sería nuestra rama así que prepararla como armas vamos a utilizar por un lado la nemoy el escudo letal y por último tormento y agonía en las tres vamos a utilizar el modificador de fortaleza y es importante también añadir el modificador viento que es un broso para la recarga para lo que dije antes ya que en combate cuando realicemos ese orden de habilidades y de golpe cuerpo a cuerpo pues vamos a rematar con esta recarga y prácticamente os podéis quitar un élite en pocos segundos como atributo para nuestra armadura como principal vamos a utilizar poder de anomalía también vamos a utilizar reducción del tiempo de recarga y succión de vida de habilidades esos son los tres atributos principales que vamos a utilizar para nuestro equipamiento ya luego otros atributos más secundarios que podéis combinarlo por ejemplo es salud curación recibida pero 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 sobre todo recomiendo los tres principales que acabo de mencionar como set para esta build vamos a utilizar la del fin del mundo ya que la bonificación no va a aumentar el daño de la hoja temporal un 100% es decir va a duplicarse yo en mi caso estoy utilizando el casco los pantalones y la bota pero podéis combinarlo como queráis por un lado vamos a tener tajo doble que viene en el propio casco en este caso añade otro tajo más que inflige un 50% más de daño y fuerza imparable que se verá bonificado por otro modificador que ahora comentaré ya que aumenta el poder de anomalía el equivalente al 50% de la penetración de resistencia poder indómito porque como os comentado antes vamos a estar en combate cercano lo que va a infligir bastante daño a los enemigos pues dependiendo del poder de anomalía que tengamos el equivalente al 30% por lo que la verdad que cuanto más aumentemos nuestro poder de anomalía como vamos a hacer con este build mucho más daño se va a realizar y también tenemos sin resistencia a las fortificaciones este es el que se va a combinar exactamente con el modificador fuerza imparable ya que en este caso aumenta la penetración de resistencia x porcentaje de tu penetración de armadura cuanta más penetración de armadura tengamos más se va a aumentar la penetración de resistencia y este lo que hace que cuanta más penetración de resistencia tengamos más se va a aumentar el poder de anomalía por lo que un modificador bonifica a otro caza de capitanes y tajo potente para aumentar el daño pues de la habilidad de la hoja temporal igualmente desinhibición para reducir el tiempo de recarga de la habilidad de la hoja temporal y rebanador para poder utilizar de nuevo una segunda vez la hoja temporal y ya para rematar con las propias botas tenemos un modificador muy importante defensivo que sería armadura temporal aumenta la armadura un 50% por cada enemigo afectado dura 8 segundos y se acumula hasta 8 veces por lo que se puede aumentar muchísimo la armadura y como se va a utilizar muy rápidamente vamos a estar con la armadura potente potente ya para rematar tengo puesto eco de la anomalía así que es verdad que la potencia de fuego aquí no tiene nada que ver pero también nos bonifica el poder de anomalía que es lo que nos interesa y todo ello cada vez que utilicemos una habilidad durante 15 segundos bueno hasta aquí esta nueva variante para esta build de ilusionista del trickster y lo que sí me gustaría que me dejarais en los comentarios que cuál ha parecido mejor si esta o la anterior que yo traje yo hasta ahora esta me parece mucho más divertida más rápida de utilizar la otra también me gustó pero me quedo entre las dos con esta espero que haya gustado esta nueva build y nos vemos en otro vídeo chao chao